Buenas tardes, chicos. Irene, Iván, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Pues nada, si os parece bien, empezamos porque os presentéis y nos contéis un poco quiénes sois y qué estáis haciendo actualmente. Bueno, empieza. Empieza tú. Yo soy Iván, malagueño de nacimiento. Y bueno, de corazón entre malagueño y tico, porque la señora aquí es costarricense, entonces tengo un medio corazón en cada país. Pero nada, bueno, voy a contar un poco la historia de cómo nos conocimos y tal. Bueno, yo estudié en Málaga, soy ingeniero, nada que ver con la panadería, pero bueno, yo de corazón panadero y de formación es lo de menos. Y nada, yo me fui a, cuando cambié la carrera, me fui a Estados Unidos a seguir estudiando Gym Master y allí tenía una compañera que estaba estudiando nutrición, doctora de nutrición, que era costarricense y era amiga de aquí, de la persona. Entonces, pues allí como Spring Break está la Semana Santa de allí, pues todo el mundo se va para todos los lados. Entonces, pues un año dijimos, venga, vámonos a Semana Santa a Costa Rica. Y nos fuimos a Costa Rica. No, pero antes de eso ya nos había presentado porque estábamos organizando un viaje. Un viaje por Europa, es verdad. Sí, a mí me había, o sea, yo estaba en la universidad y estaba ya a punto de terminar y me entró ese plan como decir, ay, voy a dejar la universidad unos meses así en stand-by y me, o sea, quería ir con mi amiga esta, quería venir a Europa. Y entonces nos presentó y ella está, ella siempre, bueno, es nutricionista, pero de esas nutricionistas que son como súper, como que son súper estudiosas y entonces nunca tiene tiempo para absolutamente nada porque siempre que estaba en la universidad estaba como estudiando súper fuerte. Entonces ella me dijo, no tengo tiempo para organizar el viaje, este, te voy a presentar a un amigo que es español y organizáis vosotros el viaje. Y ya está. Y total, que nos presentó y nos hicimos amigos y nada, y o sea, a los dos justo nos encantaba cocinar. Entonces, bueno, nos fuimos conociendo y fuimos amigos muchísimo tiempo, pero siempre lo mismo, siempre, siempre salía el tema de la comida, siempre, o sea, siempre la comida ha sido como el centro de todo lo que nos ha unido. Y luego una cosa llegó a la otra y yo me vine a hacer un máster a España. Y llevamos casi siete años casados. Y eso es. Y llevamos como, sí, casi siete años casados. Así que hay que pasar el tiempo muy rápido. Sí, y luego cuando yo me vine a vivir, no, antes de venirme a vivir acá, abrimos el blog. Sí, es verdad, cuando yo todavía estaba en Costa Rica. Yo todavía estaba en Costa Rica, abrimos el blog. O sea, en ese momento ni siquiera sabíamos muy bien que era un blog. Pero no era este blog, no era el primer tabú. Era otro, sí. Ah, porque yo también he visto en la web que eso que tenéis el blog desde el 2011, subiendo recetas. O sea, que antes teníais otros que no era ese. Uno que se va a cocinar, cocina y dos. Sí, pero ese es para no verlo. Porque claro, en ese momento no había muchos blogs y no sabemos muy bien tampoco de qué iba. Nosotros lo usábamos para guardar nuestras recetas. Sí, para colgar las recetas, tenerlas ahí. Y tenerlas guardaditas. Y pues ella hacía recetas en Costa Rica y yo hacía recetas en España. ¿Y cómo acabasteis en España entonces? Yo me vine a hacer un máster. Bueno, yo cuando acabé allí, en 2009 me vine a Madrid a trabajar. Y luego yo me vine a hacer un máster acá y luego seguimos juntos, una tal, una cosa acá. Y entonces Iba me propuso matrimonio para que no me escapara nunca más. Y al final fue un máster y al final me quedé a vivir. Pero sí. Y bueno, ya nos casamos y el blog siguió. Sí, tuvimos un paróncito ahí. Tuvimos un parón, sí, como todas las personas que tienen blogs y tal. Porque es complicado y los blogs son muy difíciles de llevar. Requieren mucho tiempo. Requieren mucho tiempo, ¿no? Las dudas de para qué estoy haciendo esto, que no me da un duro y mucho trabajo y no sé qué. Y bueno, luego al final pues... Y luego al final, eso no. Y luego, es verdad que nuestros padres nos preguntaban que si seguíamos subiendo fotos, que por qué no los retomábamos. Yo tenía Instagram personal y yo me acuerdo que subía un montón de fotos de comida, un montón de recetas y tal. Pero claro, a mis amigos no les importa la comida. O muchos tal vez no les importaba la comida como a mí. Y entonces, no sé, pensamos, qué tontería. Vamos a abrir una cuenta de Instagram. A ver qué tal. Y abrimos una cuenta de Instagram y dijimos, venga, va, vamos a ver si en un año, bueno, no sé, como que logramos algo. O si nos compensa. Y bueno, y al final pasó el año y... Y es verdad que tuvimos buena aceptación y nos empezó a gustar más. Y bueno, ya subíamos más fotos y tal. Y así sucesivamente. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Y ese nombre, ¿cómo se ocurrió poner el nombre de pimienta dulce? Pues, yo creo que la pimienta dulce es la... Sí, la pimienta de Jamaica o el Old Spice. Sí, era como, bueno, que nos gustaba mucho, que es algo que es como distinto y... Y además es una especie que nos encanta porque cuando hacemos postres de sesos otoñales o inviardables siempre le ponemos... Siempre le ponemos... El toque, ¿no? Sí, pero es como una especie muy distinta. O sea, no es lo típico de la canela o así. Entonces nos gustaba porque era como distinto. Y al final, claro, pero al final en el blog lo viste como algo de cocina, pero ha ido evolucionando, ¿no? Y al final puedes subir las fetas de dulces y sobre todo de masas, ¿no? Y de pan. Sí, sí. Que al final... Es que al final, sí, empezó como más de cocina porque al principio... A mí me gusta muchísimo la cocina salada. O sea, bueno, de hecho el título y todo del cordon bleu, pues es de cocina salada y es lo que a mí me apasiona. O sea, a mí me encanta. Y luego Iván... Yo me acuerdo que justo cuando estaba estudiando el máster Iván me vino un día que yo estaba en el máster un sábado. 2011 era eso, sí. Sí, estaba en el máster un sábado, salgo del máster y me dice, ¿es qué? Es que no sabes lo que he encontrado. Es que he visto una cosa que se llama masa madre. Y yo me quedé en plan... ¿Masa qué? ¿De qué me estás hablando? Que en esa época no se escuchaba tanto. Claro, en esa época no se sabía nada. Estaba el libro de Javier Barriga, que por ahí lo tenemos, que fue nuestra primera... Pero no, no era tan habitual. No se sabía. Y entonces Iván me contó un poco la historia de la masa madre y tal. Y yo me quedé como... Vale, no... No la conocía. No sé muy bien de qué va, pero bueno. Y entonces Iván empezó a experimentar y bueno, y lo del principio, obviamente, como en ese momento no existía mucho, Iván intentaba buscar en foros y tal. Pero era un poco complicado. Entonces, al principio, bueno, los panes salían de aquella manera. Sí, no salían tan, tan, tan. Pero bueno, sí hacíamos mucho más salado que ahora. Sí, pero bueno, yo creo que es por ser dos personas al final. A los dos nos gusta cocinar, entonces es verdad que cada quien tiene más lo suyo. Entonces, bueno, luego... Es verdad que el Instagram lo empezamos un poco cocinando y poco a poco fue... Iván fue poniendo pan y pan y pan y dijo... O sea, que vamos a guiarnos por el lado del pan. Sí, por centrarnos en un... Por centrarnos en algo y no marear como tanto a la gente. Porque es verdad que si pones un día... No qué sé... A lo mejor a la gente le gusta, pero... Sí, a nosotros nos gustó centrarnos en un nicho, en un tema concreto. Sí, al final es bueno eso. Muchas veces es bueno el tema de centrarse en algo en concreto. Porque al final la gente te identifica por eso. Y si quiere buscar algo de pan, va a buscaros a vosotros. Es verdad que si no es como... Bueno, no sé, es como marear un poco a la gente. Porque un día, no sé, le sacas unos espaguetis y al día siguiente le sacas un pan de masa madre y dices, pero... Y lo notamos. Ahora que ya tenemos como un perfil así más definido, si ponemos un día algo que se sale un poquito de tal, se nota en el número de interacciones. Sí, ¿no? Pero bueno, también como nos han preguntado tanto que si comemos pan todo el día, que si nos comemos todo lo que hacemos, que sí, que... La pregunta más repetida. Hace poco se nos ocurrió, se nos ocurrió ahí de hacer un... ¿Qué es lo que comemos? Sí, poner en destacados qué es lo que comemos. En las historias ponemos a veces vídeos o fotos de... Oye, porque estamos comiendo rollitos vietnamitas y que no comemos pan todo el día. Sí, el otro día... De hecho no comemos tanto pan como parece. El otro día, de hecho, me puse a mirar vuestras historias de Instagram y lo vi. Vi el comentario ese, dice, no solamente nos alimentamos de pan. Y venía un plato hecho de otra cosa que no tenía nada que ver, claro. Sí, eso nació por eso. Porque es verdad que la pregunta más repetida es que si comíamos... O sea, que si comíamos solo pan, que qué hacemos con todo el pan que hacíamos y tal. Y entonces dije, mira, voy a ponerlo para que la gente vea que no solo comemos pan. De hecho, tampoco. Es que no comemos apenas pan. O sea... Pizza sí que podríamos vivir a base de pizza, pero no... De hecho, sí. Yo creo que esa fue la... También eso ha sido nuestra pasión juntos. O sea, a mí me gustan mucho los salados. A Iván le gustan mucho las masas. Pero nuestra pasión en conjunto siempre, siempre ha sido la pizza. O sea, la pizza es la mamá de nuestro blog. Qué bueno. Nos ha gustado mucho siempre. Y entonces, desde que a Iván se le ocurrió lo de la masa madre, hicisteis vuestra masa madre y es la que mantenéis a día de hoy. No. 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 Esa masa madre... Esa masa madre yo creo que falleció en... No, el primer instante sí que falleció. Bueno, nosotros pensábamos. Bueno, sí, claro. En esa época lo entendíamos. Ahora sabemos que la masa madre realmente es difícil de matar. O sea... Sí, una vez que sale ya es más complicado de... Pero bueno, no sabíamos y creo que la primera vez la tiramos. Porque la habíamos dejado en el frigorífico y... A temperatura ambiente. Es el típico que se le crea como un líquido negro. Un líquido negro. Y luego tenemos otra de Jordi Morera. Que hicimos una masterclass con él y le pedimos... Le pedimos un trocito de masa madre y la alimentamos y al final es esa la que empezamos. Yo he hecho la primera vez masa madre ahora en la cuarentena. Y la he hecho por el reto que subió Jordi Morera a Instagram, sí. ¿Qué tal ha ido? Sí, pues ahí está la nevera y la utilizo. Lo que pasa, sí. Lo que pasa que, por ejemplo, ya que os tengo, aprovecho yo... Claro, sí, porque el mundo del pan es... Es muy distinto. Es un mundo... Sí, además no hay una ciencia cierta, no hay una técnica que tú digas, esta es la buena y cada vez que escuchas o ves algún panadero explicar eso, pues es cómo hace el pan o cómo hace la masa madre, cada uno tiene su ciencia, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, pues eso, hice la masa madre. La primera que hice no me salió. Tuve que hacer un segundo intento. Y bueno, pues eso ya la voy manteniendo en la nevera. Cuando la quiero utilizar, pues la saco, la alimento y la utilizo. Pero nunca me quedan, por ejemplo, las masas como cuando hago pan, la masa así como elástica, ¿no? Entonces yo quería preguntar si aparte de los ingredientes, o sea, a los ingredientes le influye, por ejemplo, el clima, ¿vale? Yo vivo en un sitio en el que hay humedad porque estoy cerca del mar y no es lo mismo que, bueno, que vosotros el clima que tenéis que es más seco. Entonces no sé si también influye eso y a lo mejor pues tengo que echarle un poco más de harina o de agua o no sé. Influye muchas cosas. Más que la humedad, lo que influye sobre todo es la temperatura. Y la altitud también. Y la altitud, sí. La altitud también influye en la alimentación. Pero es que cada harina es un mundo. A nosotros mucha gente nos escribe un poco frustrada. Es que he servido tu receta tal cual y no me ha quedado más igual. Y por eso siempre ponemos últimamente los posts 15 asteriscos de esto está hecho con nuestra harina, con nuestro... Porque hay una harina que le echas a 100 gramos, le echas 60 de agua y te queda seca. Se absorbe muy bien. Y hay otra harina de otro pueblo que le echas 100 gramos y a la misma cantidad de agua te queda súper hidratada y la tienes que tirar. Claro. Entonces es que es adaptar la receta de referencia que tengas a tus ingredientes y a tus condiciones de cada sitio. O sea, si a lo mejor tú tienes una receta de Jordi Moreira que le echa 700 gramos por kilo de agua a... O sea, 700 gramos de agua por kilo de harina a su masa, a lo mejor tú le tienes que echar 600. Claro. Porque tu harina absorbe menos agua o porque... De todas maneras es mejor empezar siempre como bajitos de hidratación. Y tú lo vas viendo, entonces tú luego vas... Al final del amasado le ajustas. Sí, tú lo vas ajustando o no, o inclusive lo horneas y la siguiente vez dices, ah, vale, aguanta un poquito más y vas viendo como... Pero es mejor quedarse por debajo que con alta hidratación porque luego cuesta mucho manejarla. Sí. Y es muy frustrante también. Sobre todo cuando usas recetas de... Nos lo estamos mucho con Estados Unidos. De Estados Unidos. En Estados Unidos las harinas tienen mucha fuerza. Entonces incluso para hacer bizcochos o tal, como cojas recetas americanas, o pancakes, de estos típicos tortitas americanas, si le echas la cantidad de líquido que te dicen ellos, dices, joder, es que a mí no me está quedando como lo veo en YouTube. Y es que sus harinas tienen mucha proteína. No sé si le meteran esteroides, se usan trigos muy altos en proteína, pero sí absorben mucha agua. Sí. Sobre todo nosotros en los cursos, en los talleres que hemos hecho presenciales, empezamos explicando mucho los tipos de harina, porque tienen que entender muy bien qué harina usar en cada caso y qué pasa si usas la harina incorrecta. Porque no... Claro. Voy a hacer hincapié en que el pan de masa madre es un procedimiento, no una receta. O sea, aunque tengamos una receta de 500 de agua tal, no la puedes seguir como si fuera una receta de repostería que la sigues generalmente te sale bien o debería de salirte bien. El pan de masa madre no, porque claro, influyen tantas variables que tienes que saber tal vez cómo reaccionar en ese momento a algo que te está pasando. En los cambios de estación, ahora pues la receta la hemos tenido que ajustar, porque si sigues haciendo pan en junio como lo haces en febrero, se te sobrefermenta en una hora hasta el pan para tirarlo, porque crece y que huela. O sea, les dices, pues bueno, primero tengo que poner la mitad de masa madre. Y como le he quitado masa madre, tengo que meterle los ingredientes a la receta. Entonces hay que estar todo el día recalculando. De hecho, las panaderías lo hacen continuamente, reformulan el pan casi semanalmente. Claro, yo creo que es básico el conocer y verlo, ¿no? Cómo te tiene que quedar una masa para tú luego en casa saber si le falta agua, si le falta harina o lo que le falta a ese pan. Y yo creo que eso es lo que me falla a mí. Voy a tener que mirar algún curso vuestro y aprender. Porque, ¿vosotros tenéis cursos online o solamente son presenciales? Pues justo vamos a empezar. Justo vamos a empezar cursos online. Tuvimos algunos presenciales, pero bueno, luego ahora con todo lo de la cuarentena y que al final... Se disfrutan mucho, lo pasamos muy bien, nos encantaban. Pero es verdad que ahora también es muy incierto lo que va a pasar porque no se sabe cómo va a reaccionar o tal. Bueno, entonces nos ofrecieron hace unos días formar parte de una plataforma web que está súper bien. O sea, a nosotros nos pareció muy bonita porque son clases online, pero pueden ser en directo. Entonces, de repente, una semana hacemos un directo con todos, con que la gente nos pueda hacer preguntas y ir resolviéndolas en el momento. Es como pizarra interactiva. Entonces, está guay porque es como clases de... Como si fuera Zoom, pero bueno, es una plataforma un poco más... Pero ya haciendo nuestras propias masas o recetas, entonces... Y también, bueno, también van a haber clases grabadas y, no sé, todos los meses pues haremos recetas de panes que nos gustan, de panes del mundo. O sea, el curso es de masas levadas. Sí, entonces haremos parte de teoría, parte de práctica y nada, pues arranca... Hacemos un poco de public. Sí, claro. Creo que va a arrancar el 1 de julio y va a arrancar un poco antes, pero bueno, al final. Se llama Classland, por ahí, por nuestro Instagram, vamos a estudiar algo. Y el 1 de julio, en principio, arranca la plataforma. Así que, ¿qué tal? Hay, ¿cuánto? Treinta y pico instructores, ¿no? Sí. Hay gente, pues, hay instructores que son de deporte, de comida saludable, de chocolate. Hay un pan de chocolate, yo creo. De Zumba, o sea, tiene de todo, de acuarela. De panes, yo creo que somos tres. O sea, de masas, yo creo que somos tres. Y, bueno, está guay. Yo creo que es la tendencia ahora, porque es que no se sabe cuándo va a volver esto a la normalidad. Y es que, aunque uno quiera hacer un curso presencial en octubre, lo mismo en septiembre hay un repunte y nos vuelven a confinar. Y entonces, lo que tú decías de lo que tú quieres hacer, yo creo que está súper bien montar una especie de escuela online. Yo creo que es la tendencia de... A ver. Y es que antes incluso... No, pero ahora, si la tecnología te lo permite, también está muy bien. Es que, sobre todo, nos preguntaba un montón de gente. Nosotros hacíamos los cursos presenciales en Madrid. Y nos escribía gente, pues, de Argentina, de Chile, de Málaga, de Bilbao. Y es que, pues, es una manera de acceder a todo el mundo. Bueno, chicos, he visto también que tenéis una publicación reciente en una revista. Y no sé, bueno, contarnos un poco cómo ha surgido ese proyecto y qué, bueno, qué sensación tenéis de todo eso. Bueno, fue revista online. No ha llegado a ser el papel todavía. Pero nos hizo mucha ilusión porque la revista Condenas Travelers, pues, yo la recuerdo típica de que te la encuentras en el asiento del avión o este tipo de como nacional geográfico y todo eso. No, nos escribió esta chica que estaba, creo que había hecho un artículo... Recopilando, sí, de Panes del Mundo. Estaba haciendo un artículo de Panes del Mundo. Y sí, nos escribió y nos preguntó que sí podía poner nuestra receta en su página. Y, bueno, en la página de Condenas. Y nosotros vamos. Dijimos que sí. Y estuvo varios días editando las cosas y hablando con nosotros. Y al final luego ya lo puse y, bueno, nosotros... Sí, encantado. Además que nos ha puesto con Daniel Jorda y otro panadero, creo que se llama Alex, que no me acuerdo ahora. Pero que son dos panaderos que se dedican a esto de toda la vida. Entonces nos sentimos súper alagados. Sí, nos hizo mucha ilusión. Qué guay. Sí, sí. Y además, bueno, el nombre de la revista, que no... No sé si la he dicho. La web es traveler.es, ¿no? Tal cual, yo creo que es traveler.es, pero se llama Condenas. Traveler. Bueno, por si alguien quiere nos está escuchando y lo quiere ver. Que además es un pan súper vistoso y súper chulo. Yo le he visto las fotos y... Es bastante fácil de hacer y además se hace en la sartén. Entonces es bastante... Sí. Es como divertido y fácil. De hecho, ese mismo pan nos escribió otra revista de Costa Rica. Sí. Hace cuanto, como justo cuando empezamos en pleno marzo, por ahí. Sí, para Semana Santa. Que la querían publicar también y la publicaron un vídeo de nuestro nano allí también para compartirlo con la gente online. Porque es que en este confinamiento yo creo que quien no ha hecho pan en casa... Sí, sí. Todo el mundo ha hecho pan en casa. Todos han hecho pan en casa. Claro, y luego se acabó la levadura. Se acabó toda la levadura. Entonces la gente ya pasó a la masa madre. Un pasito más. De hecho, nosotros tuvimos un momento de estrés. Tenemos un consultorio por privado de Instagram que ya decíamos, o sea, nos estamos pasando cuatro horas al día contestando mensajes. Contestando mensajes. Porque la gente ya hicimos, digo, vamos a hacer dos o tres vídeos súper detallados para dar pautas a la gente porque... Sí, sí. Se acabó la levadura, la harina y todo. O sea, yo iba así también para hacer algún bizcocho o lo que sea y es que ni siquiera había ni harina de trigo normal ni absolutamente nada, ni levadura de la otra, de la química. De la química, sí. Y nosotros tuvimos suerte que justo, ahora me acuerdo, creo que fue el 5 o el 3 de marzo, que había hecho un pedido súper grande. Nosotros compramos directamente a una harinera de Málaga, que nos gusta mucho esas harinas, y recibimos un pedido justo antes de que nos encerraran a todos. O sea, que hemos estado sin problemas de abastecimiento. Claro, a mí no. A mí me pilló como estaba afuera, estaba en Jerez. Cuando vine no tenía apenas nada, no tenía... Bueno, creo que tenía dos paquetes de harina de fuerza y con eso es con lo que me he ido apañando un poco hasta que pude comprar algo más, sí, sí. Pero luego hice un pedido online y me tardó en llegar una semana o así. O sea, todo una locura, todo una locura. Pero sí, yo también eso he hecho la masa madre, pero ya te digo, tengo que investigar un poquito más sobre eso. Además también, mucha gente a mí me ha escrito y he visto invenciones de todo, de intentar hacer pan con la levadura química. Química, ¿sabes? Y decir, eso no ha quedado bien, digo, no, no, sí. Ya, ya. Se llama levadura, pero en realidad no... No es levadura, ¿sabes? No es... Pero sí, sí, ha habido de todo. Y bueno, el tema, porque hace muchísimas recetas de pan, pero luego también hay un detalle que es la fotografía. Y eso creo que corre a cuenta de Irene, ¿no? Sí. Eso, bueno, la verdad es que cuando... Todo ha sido culpa del blog. O sea, bueno, la fotografía me ha gustado toda la vida, pero nunca ni... No he estudiado nada de fotografía. Cuando abrimos el blog, tenemos una cámara normalita de la que tenemos todos en casa y hacíamos fotos y eran, bueno, bastante malas. Así que en ese momento, bueno, fue como en el 2012 o 2013, llevamos un curso online. Bueno, yo hice un curso online de básicos de fotografía y nada, aún así se me seguía como resistiendo un poco la fotografía. Y poco a poco, pues, leyendo y probando mucho y tal, bueno, pues, he alcanzado lo que por lo menos a mí me gusta visualmente. Sí. No, sí, son unas fotos que lucen luego el producto, porque hay veces que la foto al final es lo que... O sea, si lo tienes delante, vale, lo ves, lo pruebas, pero a través de una pantalla lo que te llama la atención es la foto. Claro, sí, al final es lo que te está vendiendo, porque es verdad que sí. Sí, sobre todo Instagram, que es una plataforma tan visual. Tan visual, sí. Y luego, bueno, también hemos pasado por varias fases, porque, por ejemplo, los panes es verdad que son un poco... O sea, son fáciles de fotografiar algunos, pero luego cuando ya haces tantas fotos a tantos panes te das cuenta que todos los panes son del mismo color y entonces te empiezas a encontrar como... Empiezas a decir, ok, sí, es un reto porque me estoy quedando sin ideas, es que ya no sé qué hacer porque ya le he tomado una foto, no sé, partido, tal, tal, y te quedas como un poco sin ideas y, claro, la comida, por ejemplo, salada es muchísimo más vistosa o los postres porque tienen muchos colores o porque tienes tomates y tienes albahaca que son muy bonitos pero los panes, claro, son un poco más planos. Entonces ha sido también un ejercicio bastante bonito de aprender y de, no sé, y de poner la mente a trabajar un poco más a ver cómo se pueden hacer fotos un poco más creativas de algo que es un color así que a veces es muy planito. Por eso hacemos tantos panes del mundo porque es curioso que solo con harina, agua y sal porque la mayoría de los panes tienen harina, agua y sal y levadura y cambiando la proporción y la forma de cocinarlo pues hay infinidades que... Resultados, sí, además con más distintas... Sí, ¿y cómo lo hacéis? O sea, os ponéis a buscar por internet panes del mundo y os basáis en una receta o os ponéis vosotros a investigar y a echar lo que pensáis que puede quedar bien. Tenemos una nota estatífica del móvil de panes pendientes o de cosas pendientes y siempre que estamos viendo en la tele un programa de... Siempre hay muchos programas de viajes o de youtubers que van con comida por el mundo y siempre vamos a... Mira, hay un pan en Afganistán que no sé qué. Este pan es hueco que no sé cuánto. Sobre todo de comida callejera. Sí, lo escuchamos. Y sí, entonces siempre vemos ideas y decimos, ok, este pan. Y luego investigamos un poco sobre el origen del pan y cómo se hace. Entonces tal vez buscamos vídeos a ver si hay diferentes formas de hacerlo. Generalmente siempre está un vídeo de una persona que lo hace en casa luego de una persona que lo hace en un obrador o en la calle. Entonces vamos viendo a ver cómo es un poco el método del pan. Y luego lo probamos. A veces tenemos... Bueno, las recetas más o menos es un poquito de acá, un poquito de allá y luego las vamos a... Hace la vuestra, claro. Y es bonito porque al final es verdad que vas probando recetas y hay un montón de recetas que se han quedado para siempre con nosotros. O sea, que seguimos haciendo constantemente de panes que ni siquiera sabíamos que existían. Sí, hay un pan turco que se llama el Ramazán Pidesi que es un pan que se come en el Ramadán que es aplanado con unos surcos y está buenísimo. Y ya ves tú. ¿Quién nos iba a decir nosotros que íbamos a estar comiendo un pan al turco del Ramadán? Pues sí, está muy bueno. El cachapurí. El cachapurí es un pan que no... El cachapurí, no sé si lo conoces, es un pan de Georgia. De mi amor. Sí, mi amor. Y es como que tiene forma así como de ojo y el que nosotros hemos hecho... Es como una barquita. Como una barquita así y lo rellenan de queso y al salir del horno le ponen una yema de huevo y al salir del horno le ponen una yema de huevo No nos da todavía el queso así como tal. Y claro, la yema de huevo. Sí, es buenísimo. Se cocina en el queso caliente y está tan delicioso. Tenemos que repetirlo. Lo tenemos en el blog pero como se van poniendo tantas fotos se van quedando olvidadas. Entonces tenemos que recuperar recetas que hicimos hace... Eso está muy bueno, sí. Ya ves, además que no nos da la vida para hacer tantas recetas. No, no, no. Hay veces que tenemos que decir ostras, que llevamos... Que tenemos que mirar para atrás y decir, joder, que llevamos un ritmo que no vea. Vamos a sentarnos a ver la tele porque... Sí, pero al final... Al final terminas levantándote y haciendo... Sí, y los fines de semana nosotros nos confinamos nosotros mismos en casa y muchas veces estamos todo el fin de semana probando recetas, haciendo fotos y vamos y limpiando la cocina después del desastre que queda. Ya ves. Y bueno, el tema de las fotos lo retomo un poco. Tú buscas la inspiración en... O sea, te pones a mirar también Instagram, por ejemplo. Te pones a mirar fotos de otras personas y te buscas y luego te pones a probar. Y bueno, el material, por ejemplo, que utilizas, porque también es muy importante ese tipo de toques, ¿no? Del material. ¿Te lo buscas para comprarlo? ¿Te lo haces tú? O sea, ¿cómo llevas eso? Bueno, nosotros como vivimos un tiempo... Sí, dos años en Bilbao, íbamos mucho a Francia y en Francia hay muchos mercadillos de cosas de antigüedad. Estábamos todos los sábados a las 7 de la mañana en el coche. De camino a... De camino a un mercadito de Francia. Y se consiguen cosas preciosas. Luego, bueno, también Wallapop. Si te pones a buscar cosas antiguas, sí. Porque las cosas antiguas son como que le dan un toque muy especial a las fotos. Tiene mucha textura, sí. O las cosas oxidadas, la madera. Tiene mucha personalidad. Entonces, bueno, sí. Y miro de, yo qué sé, de fotos de Pinterest. Pinterest, mucho también. En Estados Unidos hay mucho... Hacen muchas fotos bonitas los blogs en Estados Unidos. Luego, ¿qué más? No sé, de repente estamos en el centro comercial y siempre... Me encanta la decoración de interiores. Entonces, yo creo que por ahí también va un poco la... Siempre me meto en las tiendas de decoración. Siempre, siempre. Y siempre ando buscando como, no sé, pañitos bonitos. O una cuchara bonita. Siempre estoy como buscando... Buscando un poco de... Y de vez en cuando tenemos que hacer limpieza porque... Sí, porque se nos van acumulando. Se nos acumulan los tracos. Sí, al final tenéis para todo, ¿no? Totalmente. Y que en cuanto a los viajes, si viajáis, ¿no? Os gusta mucho viajar porque también he visto en el blog que eso, que es una de vuestras pasiones. Y bueno, cuando buscáis un sitio nuevo para viajar, ¿lo hacéis más por la gastronomía o por el sitio? De hecho, principalmente lo hacemos por la gastronomía. Sí, exacto. Si no lo hacemos por la gastronomía, lo primero que hacemos es buscar todos los restaurantes, todas las panaderías y todas las cafeterías y las marcamos en Google. Sí, de hecho, la última vez que fuimos a Italia a visitar justo a la amiga que nos presentó, que ella trabaja para la ONU y estaba en Roma y conviviendo con el marido. Y fuimos allí y nos querían llevar a todos los monumentos y nosotros llevábamos en Google Maps un mapa con... Con todos los restaurantes, todas las cafeterías. Con 27 puntos de interés. Y yo no, no, que yo creo que me llevé a esta panadería napolitana, a esta... Claro. Y entonces nos decían, pero vamos a... A la Fontana de Trevi. Vale, pero luego vamos al restaurante de Carbonana. Sí, nosotros decíamos, vale, pero justo cerca de ahí vimos que hay esta cafetería, este tal y este tal. Y entonces, o sea, ya era como que, bueno, al final su marido ya nos decía, venga, vamos a comer. Y entonces ya nos llevaba a sitios que ellos habían probado, que les había encantado y ya era como, venga, vamos a comer, vamos a comprar dulces y vamos a las cafeterías. Es un poco eso. Sí, siempre buscamos mucho... De hecho, cuando estuvimos en Holanda, que fuimos a visitar a un panadero que conocíamos por Instagram, al final este mundillo no es tan grande. Entonces, en cada país hay, pues, pues un puñadito de gente de cada sector. Y está guay porque conoces a gente de... Tenemos a un chico de Texas que nos escribe siempre porque tal. Luego creo que en Arabia Saudí hay otro... Hay un señor que también nos escribe un montón. Entonces está bonito, sí. Qué bueno, además. Si eso conocéis de la mano de personas que son de ese país, ¿no? Y entonces os enseñan mejor la gastronomía. O sea, nada mejor como la persona que vive en un país para enseñarte lo suyo. Hay que tener un receto también cada vez que se hace una receta de fuera porque, de hecho, cuando hacemos los panes turcos, hay que tratarlo con mucho cuidado. Bueno, pero de momento a la gente de esos países le interesa la gente. No nos han dicho nunca nada. ¿Y os intentáis traer recetas de los sitios donde vais o intentáis luego en casa reproducirlo vosotros por vuestra cuenta? Bueno, los sitios donde vamos, probamos. Y luego la receta ya investigamos. Sí, la investigamos en casa. Qué bien. Sí, nos encanta hacer cosas de todo el mundo. Bueno, yo creo que también es un poco porque como somos una pareja multicultural, entonces al final es verdad que, quieras que no, España tiene una gastronomía y luego del lado de Latinoamérica pues hay otra gastronomía que también tiene mucho maíz y muchas cosas distintas. Entonces al final yo creo que a mí me gusta mucho la comida española. Iván le gusta mucho la comida de Costa Rica, por dicho. Y al final... La combinación está en la institución. Sí, entonces yo creo que como nos gusta probar cosas nuevas, nos encanta la comida asiática muchísimo y entonces al final vamos probando y siempre eso que vemos, no sé, de repente que una comida asiática la acompañan con un pan hecho al vapor, pues ahí que vamos nosotros a buscar el pan hecho al vapor y a hacerlo en casa para probarlo y al final es eso que conoces. O sea, que empiezas a descubrir cosas que dices, ay, pues no lo había pensado nunca o no lo había probado nunca y luego se te quedan en tu recetario y la sigues haciendo. De hecho, desde hace unos años, bueno, ahí le dio como una especie de ataque anafiláctico, como le dio alergia a los mariscos. Sí, soy alergia a los mariscos. Y desde 2015, por ahí, 14. Y entonces también eso nos ha limitado mucho de que no podemos ir a muchos sitios porque no nos fiamos de cómo vayan a hacer las preparaciones. Entonces también nos ha aportado a hacer en casa todo lo que queremos probar de según qué sitios. Pues mira, yo quiero hacer un pad thai, pero es que no puedo comer camarones secos. Lo adaptáis también un poco, ¿no? O sea, buscáis la forma de poderla adaptar. Claro. Qué bueno. O sea, pues al final viajáis y lo que menos interesa es el monumento. Son los monumentos. Está muy bien, pero yo creo que es que la cocina es una parte tan importante de la cultura que... No, y conoces mucho de la cultura a través de la comida, de los panes, o sea, las antigüedades y todo eso. Es que es así. Al final, el pan es un alimento que ha estado muchísimo tiempo y conoces un montón de historia de cómo son las civilizaciones, las sociedades y todo a raíz de un pan. Qué bueno. Y tú, Irene, siendo eso de Costa Rica, ¿has encontrado mucha diferencia de la gastronomía española con respecto a la de tu país? ¿Hay cosas que te han llamado mucho la atención del cambio? Sí, sí, sí. Sí he encontrado mucho. De hecho, yo siempre le digo a Iván que la primera vez que comí lomo... Lomo ibérico. Lomo ibérico. Sí, la caña de lomo. La primera vez porque había probado jamón y... Pero claro, el lomo nunca lo había probado, o sea, no era algo que... Ahora sí que en Costa Rica es verdad que se consigue más productos españoles, pero antes es verdad que había menos. Y cuando lo probé, yo le dije a Iván, ¿dónde ha estado esto toda mi vida? Me muero, o sea, ¿qué es esta maravilla? Y me enamoré. Y luego me acuerdo también la fabada, que yo creo que es como mi plato favorito de España, la fabada asturiana. No, la fabada asturiana, yo... Es que me sale una lágrima, o sea, es que me muero, me parece lo más... Pero sí, sí he encontrado cosas muy, muy distintas y igual Iván, o sea, por ejemplo, en Costa Rica en el desayuno típico hay una cosa que se llama gallo pinto, que son arroz con frijoles y... Y uno le puede poner huevo o plátano maduro. Sí, bueno, lo acompañas de varias cosas, pero el gallo pinto es arroz con frijoles, o sea, todos mezclados con una salsa y claro, eso es un desayuno súper raro. Que aquí lo cuentas y dices, ¿cómo vas a comer eso por la mañana? Pero yo ahora muchos domingos me despierto con un antojo de... Y me pide que le haga gallo pinto, entonces es verdad que claro, igual aquí en España dices comer frijoles por la mañana pues se te hace súper raro porque no es lo que se acostumbra, pero sí, sí, hemos encontrado cosas divertidas. Y luego también van al ser del sur, es verdad que hay cosas que tal vez su madre me cuenta cosas, por ejemplo, la sopa esta... Ah, el en blanco. El en blanco que la gente come, sigue, ah, que está mal de la tripa y entonces su madre nos dice, ay, bueno, un en blanco. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden comer pescado cuando se está enfermo? O sea, yo no lo entiendo porque, sabes, como que no me entra, pero que son cosas culturales porque al final todas esas cosas se enriquecen mucho porque, claro, se te abre más el conocimiento de que, ah, vale, de verdad que tal vez nunca lo he probado, lo pruebas, te gusta o te sirve y bueno. Sí, hay que entender que no todo el mundo tiene que comer como fin de vino y nada. No, y al final es eso, es las tradiciones porque, bueno, yo entiendo a Iván cuando ha dicho lo del en blanco porque somos, claro, somos andaluces y aquí lo conocemos, pero eso te vas a lo mejor a Madrid y dices en blanco y no saben lo que es. O sea, encima dentro de España también tenemos distinto a... No, y yo me acuerdo también, bueno, tu padre, me acuerdo que una vez queríamos hacerle algo, estábamos en Málaga de vacaciones y hacía mucho calor era en verano y quería hacerle algo de comer y Iván le contó porque Iván había probado ceviche de pescado y claro, en España en ese momento no se conocía tanto el ceviche. Ahora sí está por todos los años. Ahora sí se conoce más y hay muchos más restaurantes y tal, pero en ese momento no se conocía, entonces Iván lo había probado, le había gustado mucho y me había dicho que si se lo podía hacer y yo claro, pero claro, yo estaba con muchísimo miedo de decir, es que vamos a ver, no le va a gustar algo que no ha conocido o que no ha probado nunca en su vida, entonces yo tenía mucho miedo y al final es verdad que a tu padre y a tu madre le encantó y hay recetas de Costa Rica que les hago y que les gusta mucho. Y de lo que hayas probado viajando, ¿qué es lo que más os ha sorprendido para bien y para mal? Para mal. A mí para mal se me ocurre porque de luna de miel nos fuimos a Hong Kong y a Tailandia y tenemos un amigo, yo tengo un amigo que estudia conmigo en Estados Unidos de Hong Kong y nos llevó a sitios típicos pero típicos, típicos, típicos. Y el primer día nos llevó a un sitio que es que además las texturas allí son muy babosas, son gelatinosas, todas las sopas y no sé qué era pero yo esa cena la recuerdo como de lo que Como mal. Sí, es verdad que era una sopa de mariscos súper gelatinosa, también nos ofrecieron sopa de aleta de tiburón que claro, es que son cosas a las que no estás acostumbrado y luego la comida, bueno, en Hong Kong es verdad que disfrutamos mucho, comimos mucho de Imson pero es verdad que también había comida como con mucha grasa y la comida, claro, es que él nos llevaba a sitios súper específicos ya autóctonos y es verdad que tenían texturas así un poco gelatinosas que te cuesta y comen mucho marisco yo en ese momento no era alérgica eso fue ya mi último viaje que te pudiste aprovechar ¿no? a salvo y luego que nos ha sorprendido mucho yo creo que para bien Tailandia Tailandia nos enamoró completamente de hecho estuvimos como una semana y solo comimos en un restaurante restaurante de estar sentado y fue la peor comida que hicimos en la calle se come en la calle se come súper bien cerca de los mercaditos hay joyas casi cualquier cosa el pad thai que te cuesta un euro y medio ves los ingredientes ahí y la comida es una explosión de sabores dulce salado todo junto ácido es una maravilla ¿y a vosotros eso os gusta el mezclar los sabores o sea mezclar dulce con salado y hacer recetas así adaptadas? sí generalmente lo usamos bastante sí no se me ocurre ahora en qué en qué recetas no pero en general en el día a día sí sí si metemos dulce y salado nos gusta mucho y al final os decantáis por bueno lo que más hacéis al final el día a día es pan que como comentabais antes bueno no solamente os alimentáis de pan pero sí que os habéis decantado por ese por ese mundo y yo desde que os sigo pues he visto que que tenéis un obrador en el que hacéis que no sé si el otro día me dijiste que os estáis mudando no sé si voy a dejar ese ahora está lleno de cajas ahora está lleno de cajas pero sí es verdad tenemos el problema ha sido que bueno en las casas en las que hemos estado nunca nunca hemos tenido una cocina lo suficientemente grande entonces claro también no nos cabían todas las cosas porque eso es un poco como que tenemos tenemos cosas de más porque a Iván le gustan mucho los panes a mí me gusta mucho cocinar salado a los dos nos encanta cocinar en general entonces al final tenemos mucho de todo un horno de pan tres amasadoras el horno de pizza un molino de piedra de harina claro eso también he visto que tenéis un molino de pero no nos hacemos nuestras harinas para uso diario pero pero algunas sí las volvemos entonces eso era un poco la necesidad de decir ok de la cocina no nos caben las cosas entonces destinamos una habitación entera a que fuera como un estudio un obrador pequeñito y poder también tener las cositas junto con lo de fotografía y poder desarrollar el blog mejor digamos que facilita un montón la vida ahora que no tenemos hijos ni nada si se puede está genial claro porque tenemos todo lo de fotografía todas las ollas todas las los hornos así que la verdad es que que eso en el directo que os conocí lo vi y dije vaya maravilla en esa habitación todo lo que tenéis o sea absolutamente todo además al centímetro aprovechado las tablas colgadas en la pared el pequeño horno bueno que al final no es tan pequeño porque os caben ahí muchísimos panes pero es grande sí sí pero hemos aprovechado un montón y lo hemos usado un montón y y es verdad que bueno es una es una idea que 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 si se puede y si tenéis una habitación más pues se puede usar eso y la verdad es que desahoga muchísimo porque la cocina bueno en el piso en el que estamos ahora mismo es súper pequeñita entonces no no podíamos meter más cosas ahí y entonces claro decíamos qué hacemos qué hacemos qué hacemos bueno pues destinamos una habitación entera al al pan y a esas cositas y y está bien y entonces el el molino de piedra ese dices que no que no lo utilizáis para vuestras harinas a a diario hay mucha diferencia de de molerlo vosotros mismos a comprarla sí sí por ejemplo al principio claro cuando lo compramos por primera vez queríamos moler todas las harinas absolutamente todas así que compramos granos de todos los tipos y estábamos moliendo nuestra propia harina blanca por ejemplo pero claro la harina blanca tiene o sea hay que tamizarla bien o bueno cernirla no sé cómo se dice tamizarla no se dice tamizarla que hay que tamizarla porque porque tiene o sea hay que hay que refinarla porque entonces hay que pasarla un montón de veces por el colador y refinarla bastante y luego cuando hacíamos panos de masa madre entonces es como que la más como que la harina está más viva de lo que tiene que estar o sea es que los panes nos volaban entonces nos costaba más como pillarle el truco y tal entonces dijimos ok no vamos a hacer las harinas blancas así refinadas porque porque era tanta la actividad que tenía el pan que más bien o sea se nos hacía un desastre y dijimos vale entonces vamos a hacer solo las integrales el centeno entonces sí lo usamos para centeno y cositas así de más integrales pero para la blanca no además de que eso había que tamizarla muchísimo muchísimo o sea se perdía mucho tiempo en eso pero bueno a veces si la usamos o a veces por ejemplo si queremos yo que sé hacer unas tortitas y que tengan un sabor porque es verdad que tienen tiene muchísimo más sabor y muchísimo más nutrientes que las cosas como son porque al final las harinas en los molinos la muelen pero al final yo que sé igual y tienen un mes ya de estar molidas y pierden propiedades sabe o sea tiene un sabor más intenso y muchísimos más nutrientes entonces bueno a veces si la molemos y si lo queremos a cosa hecha y bueno y también lo que hacemos es que como tenemos este cereales y granos pues lo que hacemos es que los germinamos y se los incluimos al pan por dentro entonces bueno ahí tienes los beneficios de los germinados o sea coger la semilla y la germináis y luego se la añades a la harina también no al pan a la masa cuando estoy cogiendo la masa le añades los germinados cuando todavía tienen así como nada como una porque les va saliendo como si fuera una o sea un rabito verde y ahí es cuando está más nutritivo de todo el proceso pues entonces eso se lo agregas al pan a la masa y lo horneas y no pasa absolutamente nada o sea que sigue estando perfecto y te lo comes y está muy bien y tiene más nutrientes sí 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 de hecho bueno creo que no lo tenemos en un post en el blog pero sí hay varias fotos en las que ya hemos hablado un poco de los germinados y de las propiedades y de que está muy bien incluirlos inclusive se pueden comer en ensaladas y otras cosas y son muy fáciles de germinar ah pues mira iré a buscarlo para buscarlo sí sí porque tiene que ser interesante además a eso me imagino que le dará también un sabor totalmente distinto un sabor sí sí estamos hablando de los germinados que bueno sí está dicen que son más nutritivos sí que es como el estado donde el grano es de lo más nutritivo que se puede ser y queda súper rico el pan ¿verdad? no y le estoy diciendo que también se le puede agregar a ensaladas y a otras cosas o sea si quisiéramos porque nosotros se lo agregamos al pan estamos hablando del molino de que bueno de que al principio bueno que la masa volaba porque era como que si estuvieran esteroides o sea la harina recién molida el germen que es donde está toda la como toda la la mayor parte de nutrientes del grano pues está súper fresco porque está recién molido entonces pues la masa madre vuela y era frustrante porque es que es que joder ¿qué le han metido a este pan? sí era era interesante pero bueno entonces le conté que la de la harina blanca así refinada pues no no la hacemos nosotros pero que las de integrales sí que las molemos sí sí la blanca es que no merece la pena porque es una pero bueno que le contaba que eso que si lo queremos hacer para tortitas o algo que nos gusta que sepa bastante porque además es que sabe la harina recién molida sabe a cereales sí porque la harina se oxida muy rápido por eso las harinas molidas a piedra no te recomiendan tenerla más de tres meses o así almacenadas porque se oxida muy rápido de hecho las harinas de supermercado que tienen una caducidad muy larga es porque le retiran al grano pues sobre todo el germen que es la parte que se pone rante antes entonces sí al final nos comemos una harina que no no tiene nada y qué diferencia hay o sea en cuanto a la aparte del refinado de la harina en cuanto a sabor y demás utilizáis todo tipo de de harinas de centenos o utilizáis otro otro tipo de harina espelta centeno y trigo es lo que es lo que solemos usar hemos probado cebada tritordeum no sé qué más grano sarraceno pero al final la espelta con espelta centeno y trigo se puede hacer se combinan combinadas porque 100% de uno de los cereales queda el pan como muy muy denso o muy denso o muy insulso o muy tal o muy ácido lo que sea entonces está muy bien usar trigo con centeno la combináis casi y cuál le os gusta más qué combinación el último que hizo el último el último multicereales ah bueno sí es verdad que compré una harina multicereales esa nos sí nos gustó bastante hay una harina que es una mezcla de es que están los perritos del barrio ladrando y están está en la hora de los niños sí hay una harina que venden que se llama multicereales que tiene espelta centeno cebada trigo no sé qué más entonces le agregamos un 10 o 15% sobre el peso total de la harina y tiene muchísimo más sabor un pan con harina totalmente blanco no sabe a nada o sea un pan blanco completamente es que no tiene nada que ver está saliendo la nota está saliendo la nota quiere ser protagonista de quiere estar aquí hablando se comunican entre ellos los perros que están ahí fuera nada que vamos a hacer ¿no? a ellos no se les puede decir no entienden claro claro al final nada eso quería quería saber un poco sobre sobre el material que utilizáis para hacer el pan lo importante que es un vanetón y luego el greñado que es el último se supone el último paso antes de hornearlo vanetones nosotros tenemos bueno hay varios tipos los que son de pulpa estos de madera que es de pulpa como blanco como una pasta los hay de madera con de madera con con una telita que son muy bonitos también con una tela de vino o de mimbre pero bueno en realidad el material del vanetón no afecta tanto es más la preferencia absorbe alguno absorbe un poco más de humedad si te puede secar un poco más la masa lo importante más que el vanetón es el formado que esté que esté bien formado que tenga bastante tensión que la masa no esté sobre fermentada que esté el gluten en el punto desarrollado que tiene que estar y luego pues lo de los cortes pues ya a gusto de cada uno hay veces pues si le haces un corte pues se te vea así muy espectacular pero si influye o sea si influye en el desarrollo de la miga luego como lo cortes y además que tiene o sea hay que cortarlo en el momento exacto en el que está bien de fermentación si lo cortas antes igual no te greña y si lo cortas después sí perdón al revés entonces sí que influye o sea los cortes influyen y el vapor también creo que a la hora de meterlo también darle los primeros 10 minutos así de vapor y de aire o sea de temperatura bastante alta luego también la corteza es más dura ¿no? lo que se quiere los primeros 15 minutos de horno es que no que no se selle la corteza para que pueda orir bien entonces incluso bien puedes apagar la parte de arriba del horno si se puede que haya bastante vapor para que esté humedita la corteza y se abra bien y luego pues ya cuando pasan los 15 minutos ya vuelves la parte de arriba que quitas el vapor y ya se empieza a secar la corteza pero sí es muy importante el vapor de hecho me acuerdo que allí en la escuela en la escuela me acuerdo que era la primera vez que yo utilizaba un horno profesional y cuando yo veía al chef que metía el pan le daba el botón y hacía aquello y metía un chorro de vapor que digo joder macho yo quiero vivir aquí yo quiero eso en mi casa yo quiero que esta sea mi casa aunque mida 6 por 3 metros da igual hay muchos parámetros la verdad que yo creo que nunca se ha valorado tanto el pan y es que hay muchísimos parámetros que tengo en cuenta sí además no estamos acostumbrados a eso no le damos la importancia que tiene no estamos acostumbrados a comer buenos panes como en otros países que sí se le da la mejor más importancia que le haga ahora se parece que se está educando al público pero cuando una persona compra una barra en un bazar de estos de 70 céntimos estás comiéndote almidón con agua fermentado en una hora y luego te cobran en una panadería 4 o 5 euros por una baza de kilo y no lo quieren pagar que al final luego tú haces el cálculo y dices joder es que esa barra pesa 80 gramos si la multiplico por 12 a lo mejor me cuesta casi más cara que el pan de 5 euros que me venden en la panadería de tal es cuestión de educar al público no tenemos esa cultura que la gente valore que un pan bien hecho puede estar a llevar 36 horas de fermentación y mucho trabajo entonces bueno poco a poco bueno poquito a poco con este confinamiento nos hemos aprendido un poco también la importancia de eso y al final el que le ha gustado este mundo se ha ido metiendo y a valorar un poco más el mundo ese del panadero y los madrugones que se dan para eso para tener un buen pan sí muchísimo trabajo pues nada chicos yo creo que ya os voy a dejar que ya está ya está bien y nada que para terminar pues bueno me gustaría agradeceros mucho el tiempo que me habéis dedicado y que ha sido un placer charlar con con vosotros y nada que sigáis para adelante con vuestros cursos y enseñando pan a todo el mundo y nada que para terminar si os queréis despedir y decir bueno donde os puede encontrar la gente vuestras redes sociales y la página web o donde estéis dando cursos y nada todo vuestro bueno tenemos un blog que es pimientadulce.com que es el que arrancamos en 2011 y todavía sigue ahí y nuestra cuenta de instagram es pimientadulceblog todo junto y desde el 1 de julio pues estaremos dando cursos online en en classland que la web es class.land y a ver qué tal esperamos que que sea para largo y bueno esperamos ver tu plataforma de cursos online también pronto a ver qué tal a ver a ver eso todavía le queda un poquito más pero bueno ya en cuanto en cuanto lo tenga ya os lo os lo diré para que para que me deis vuestro visto bueno también vale y nada que ya está que ha sido un placer igualmente muchas gracias por invitarnos sí es un placer nada para mí ha sido el mayor placer por eso por haberme dedicado vuestro vuestro tiempo que sé que es limitado y nada agradezco mucho que que hayáis aceptado mi propuesta pues nada y bueno y si voy algún día por Madrid pues os llamo a ver si nos podemos conocer en persona eso es ya ya nos ya nos contactaremos muy bien y quiero probar algún pan de esos que hacéis por Dios no está hecho no está hecho vale pues nada chicos muchísimas gracias igual chao 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 chao